¡Hola Cocho Platillas! ¡Bienvenidos a Milasomas 18! Bueno, hasta ahora no me había podido hablar con vosotras no he tenido prácticamente tiempo de nada hoy esta mañana he tenido una reunión y bueno, es que se adecinan muchas cosas guays para el 2018 esperemos que todo salga, esperemos que todo vaya bien para que pueda salir y luego entre eso que he llegado a casa, tenía que hacer la comida y hoy vamos a hacer recaditos tenemos que ir a buscar unos leggings blancos, una camiseta blanca, básica, manga larga y un tutu naranja que eso es lo que más me preocupa encontrar ¿por qué? porque Martina va a actuar en su cole en la actuación de navidad y necesita eso así que vamos a ver si lo encontramos aquí a los chinos porque no se me ocurre ningún sitio a donde pueda haber un tutu naranja Martina, vamos a coger de estos para el árbol que dijo papá el otro día que cogiésemos ¿sí? el morado uy, pero el morado como que no nos pega mucho, hija que tenemos los adornos en blanco y en rojo tiene que ser en rojo ¿sí? bueno, vamos a ver primero si hay tutu y ahora lo cogemos ¿vale cariño? a ver vamos a ver vamos a ver si hay tutu para Martina naranja solo veo este que es como de Halloween pero en realidad si le quito esto negro le puede valer ¿no? ¿qué pensáis? cuchufletillas ah, mirad aquí hay ahora mira que chulo Martina lo hemos encontrado y a la primera es que no me lo puedo creer digo naranja me va a costar un montón encontrarlo mira que chulo ¿te gusta? para la actuación del cole le viene un poquito grande la vamos a utilizar solo una horita ¿verdad? bueno cuchufletillas le viene un poquito grande pero bueno para usarla en la actuación date la vuelta para usarla la actuación una horita pues como que bueno nos hace el apaño por dos euros es que naranja va a ser más complicado que si lo encuentro de otro color creo que una de estas para poner los nombres quedan chulas me gustó mira estoy viendo las etiquetas de scrapbooking para poner los nombres y tal a las cositas quedan súper bonitas estas esta o esta también me ha gustado quedan así como súper bonitas mira mira cartillas hay esas y esas que es que son súper bonitas luego hay como si fuesen así de madera hay un montón yo quiero estas no pero estos son como stickers Martina son para recordar las cosas mi amor un montón de cosas súper cookies para decorar mira estas también están bien las puedes hacer tú decorarlas y tal para las que me preguntasteis estas son los adornos que cogí en blanco que hay en varios modelos hay de mariposas hay corazones el otro día también había estrellas pero ahora parece ser que no las hay bueno hay varios y esto son lo que decoramos claro eso son lo que decoramos el otro día en el árbol verdad si si me lo coge la mariposa las mariposas quieres decorar si si las cogemos venga si para pitar hoy 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 no se si nos va a dar tiempo corazón para pitar hoy para corte si venga anda Martina tienes que sacar el 18 es el 1 y el 8 sabes cual es si a ver cual no el de al lado no este este de aquí a ver que toca que pone hay que pintar no hay que hacer la carta al papá noel hay que hacer la carta escúchame como tú eres la hermana mayor vas a tener que hacer también la carta a mía no fue hoy no ha cogido las chocolatinas de eso nunca te olvidas eh bichillo hay que coger las chocolatinas venga voy a coger la chocolatina mira que tienes a ver hoy toca el 18 esto de aquí uy quien tenemos aquí no se la mía ay creo que va a ser un osito un osito no si si es un osito lo sabía sabías que era un osito queda un poquito Marti ya quedan pocos días para que venga papá noel vamos a hacerle la carta que si no no nos va a traer nada bueno 8 de aquí mientras que se hace la cena de las niñas que por cierto ya hemos llegado a casa es algo obvio pero bueno vamos a escribirle la carta a papá noel aunque aquí aparezcan los reyes magos no hemos encontrado ninguna que sea para papá noel si es que a ver una betón con los reyes magos tampoco como que no pega pero bueno vamos a ver venga vamos a escribirle querido papá noel te quiero mucho que pelota eres no no soy una pelota yo soy un mini vale ehm que más que más le quieres contar ahora vamos a ponerle cosas que has hecho tú que te has portado bien para que te traiga papá noel los regalitos vale que has hecho eh ha empezado el cole ha empezado el cole que más martina porque que eh he corrido has comido bien no me como todos me como toda toda la comida que pone mamá que más cosas haces para portarte bien por mi hermana no sé me cuido a la hermana ¿te cuidas a la hermana? sí la verdad es que eres muy buena hermana cuido a mi hermana hermana ¿tú crees que recogen los juguetes cuando mamá te dice a recoger? ¿tú recogen los juguetes? sí ¿sí? sí bueno a veces a veces sí a veces nos cuesta un poco sí nos cuesta un poco o sea que has sido una niña muy buena vale y ahora como he sido una niña muy buena yo quiero un disfraz de Ana un disfraz de Ana una casita de conejitos una casita de los Silvania ¿no? sí de los conejos de los Silvania ah vale el de Silvania de conejos y nos vamos a pedir un cuento sí un cuento también es que esta vez que hace ah que en clase es que ahora en clase han pedido muchos cuentos para hacerlo del libro viajero pero para tener en casa y contarlos por la noche ¿sí? pero sí un cuento ¿vale? y podemos pedir para todos un juego en familia ¿sí? un juego y ahora como mía es muy pequeñita ahora se lo tienes que elegir tú ¿vale? ¿sí? pero tienen que ser cosas para mía porque mía es chiquitita ¿vale? no pueden ser cosas de niños más mayores ¿vale? vale ¿qué juguetes pides para mía? eh eh un oso pano ¿un oso pano? vale ¿como el tuyo? sí como el mío yo tenía de casa es que es como una tradición familiar cuchupletillas no sé si lo sabéis pero a mí mi tía estrella que es mi madrina que habrá salido de vez en cuando por aquí por el canal ella me regañó uy me regañó me regaló cuando yo era muy pequeña muy bebé pues como la edad de mía más o menos un oso panda y yo cuando nació su hija le regalé a su hija cuando nació un oso panda y Martina cuando era muy pequeña también ¿verdad? le regalamos un oso panda y también tiene el oso panda de cuando yo era bebé y ahora pues mía ¿verdad? porque mía no tiene oso panda es que me pica un poquito aquí es que hija sí te pica uuuh como tienes esto hija sí ahora te vamos a echar los corticoides a ver si se te va porque no sé yo yo no sé si esto será que te ha picado o algo o que como tienes la piel tan seca siempre porque tiene piel atópica bueno ahora la echamos ¿vale cariño? ¿qué le gusta a mía? un coche ¿un coche? sí un coche es verdad que a mía le gustan mucho los coches ¿verdad? porque hace rom rom y coge los coches de Martina y los pasea por ahí ¿y qué más mi amor? ¿vale? cogemos eso le cogemos un cochecito de bebé que como ella es muy bebé y coge el tuyo y el tuyo es de grande ¿sí? es que no tiene la señorita la tiene que no siento que no sí un cochecito Martina y bueno Martina como tú no sabes firmar yo creo que papá noel con una de estas témperas podemos mojarnos el dedito y firmar con la huella ¿qué te parece? uy nos ha salido un poco pocha ¿eh? esta firma bueno así genial Martina muy bien con chufletillas un poquito tarde pero bueno ya hemos hecho la carta a papá noel mañana vamos a ir a entregarla y vamos a ir a ver a papá noel y ya dejársela porque es que si no se nos va a echar el tiempo encima y al final el pobre hombre no nos va a traer nada no puede ser ropa que de más bonita uy que bonita está la sopa de hoy hoy está super buena hoy para mí he hecho una sopita de verduras el caldo de verduras lo he hecho yo ya lo tenía hecho yo lo que hago es una sopa grande y luego lo voy congelando y cuando quiero hacer sopas o lo necesito para caldos o para salsas pues lo descongelo con sopita de estrellas que a Martina le hace muchísima gracia como Martina de segundo tiene un filete de esmera que rico está ¿verdad? que grande se va a poner la minico ya no será minico será maxico tan buenas las fresas están frías a lo mejor hemos cogido unas fresitas en el súper estaba muy bien de precio y la verdad es que están súper ricas estamos a ver ahí a mi nico si se come alguna están un poquito frías a lo mejor uy que cara me encanta me encanta cuando se mete comida que no ha probado antes pone sus carillas a ver en plan este sabor no me suena de antes está buena pues cuando las pruebes con nata te van a encantar no puede cuando las pruebes con nata sin lactosa te van a encantar sin lactosa no es lo mismo tener alergia a la proteína de la vaca que ser intolerante a la lactosa Jonathan ya pero si no el que tiene lactosa no tendrá leche ¿no? o sea tú conoces alguna nata que no provenga de la proteína de la vaca pero bueno podrán hacer nata no es que la lactosa no es lo mismo que la proteína ahora puede ser intolerante a la lactosa en vez de alérgica a ver que te vea papá bueno con chubletillas chubletillas que estamos un poco cansados la verdad Jonathan ha llegado de trabajar estamos haciendo la cena yo ayer me acosté muy tarde hoy no habéis visto nada eh nada de nada yo también me voy a acostar bastante tarde hemos hecho muchas cosas esta mañana y nada pero bueno a ver si mañana me acuerdo que pereza mañana me acuerdo y os traigo conmigo a ir con Martín al cole si yo ya he ido a Martín al cole ha ido super bien ha vuelto bien no no ha ido super bien bueno ha ido llorando pero porque como siempre pero porque por las mañanas entre que la despiertas desayuna que es muy lenta en todo y luego es tan lenta en vestirla porque luego es me aprieta esto no quiero ponerme esto quiero ponerme un vestido quiero ponerme la camiseta no sé qué no pero con el uniforme no mucho si se queja con la chaqueta y con la chaqueta y todo si para mi el uniforme es vamos o sea lo mejor del cole pues eso que a ver si mañana os llevo que además voy a ir donde Martina y voy a ir que esto tío es en realidad a comprarme una cosa yo ya sé lo que es a ver si me iba a decir no a comprarme dos cosas dos si que fuerte que fuerte no bueno el caso es que como aprovecho de la cámara decidlo para que no me digan que no ahora cuando os apague me pega ya veréis sabes que nunca te digo nada así el dinero lo gano todo yo ya está la otra que la pasa venga vámonos que pasa ahora que pasa mía que te has caído hija y que más quiero que me cojas pues Cepeda está nominado todas las semanas ay cu chufletillas estoy muy viciada a operación druga yo no sin embargo yo os lo he comentado pero a ver quién es a ver si los conozco a la mayoría mira este se llama Cepeda esta se llama Arancha no el caso como se llama mireia el caso es que el caso con chufletillas es que estoy muy viciada a la OT o sea esta semana no he podido ver ni los resumen en el diario porque no me da la vida ni he visto el pase de micros he visto este último un poquito de cada uno yo te digo hago así pero por no quedarme así que a mi Cepeda antes me ha gustado un montón no lo puede decir Jonathan pero veo que esta semana atrás muy malo o sea creo que el chico está como muy cansado tiene la voz muy rota y creo que le viene bien ya irse a su casa quien no tiende las sábanas o los cubrecolchones de las puertas pero no nos cabe ya y ahí estaba quien no tiende las puertas bueno el caso que creo que ya le viene bien irse a casa a descansar y a recuperar fuerzas porque el chico está reventado yo prefiero que se quede Raúl aunque esto es porque está aquí lo voy a contar porque Martina ha dormido esta noche con nosotros y uno de los días bueno dos en concreto pero uno más voy a agacharme a coger una cosa tienes que decir que Martina ya no lleva pañal por las noches Martina no lleva pañal por las noches lo hace muchísimo como lo sabéis si sois cutillas experimentadas y sois cutillas nobeles pues que sepáis que Martina no lleva pañal ya nunca ni por la mañana ni por la noche ni nada y ella lo y lo controla muy bien lo controla entonces ha habido dos noches que han sido bastante seguidas que no lo ha controlado pero yo también pienso que esas dos noches porque como estaba mala tenía fiebre por la noche y se dormía así como mal pues yo creo que se ha hecho pues por eso que cena más rica verdura con ternera luego son hay ¿cómo se llama? semillas de sésamo y salsa de soja está súper rico eh tú ya es cenado no 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 Gracias por ver el video.